Hola viajeros y viajeras, hoy os vamos a hablar de Hanoi, exactamente de las 10 cosas que no os podéis perder de esta bonita ciudad. Hidoya estuvo no hace mucho y vino hablando maravillas de Vietnam, así que hoy va a ser especial dedicado a su capital. Vamos allá con las 10 cosas imprescindibles para ver. Bueno y después ya de 10 horas de vuelo, empezamos y por fin nos hemos llegado a nuestro mismo Hanoi. Bueno, en primer lugar nos vamos al lago Hau Kien. Es un lago que yo creo que respira tranquilidad, porque es un lago que está muy céntrico y muchas vietnamitas van a pasear, sobre todo cuando ya después del trabajo van con la familia y el fin de semana se cierra el tráfico, porque ya sabéis que hay mucho tráfico, sobre todo de motos, se petonaliza todo y la verdad que da gusto ver, pues eso, ponen puestecitos de comida, también de otros objetos y da gusto pasar por allí. Incluso me han dicho también que hacen el Tai Chi, que también hacen el Hianzi, que es ese deporte tan característico vietnamita. Pues para los niños, cochecitos, motos, también así pequeñitos y así por un precio muy módico, pues ellos se entretienen. Ahí arriba también un café que creo que se llama el Avalon, que podéis subir arriba para ver todas las vistas desde otra perspectiva. El segundo lugar que no os podéis perder, que por no deciros que es el más importante, es el Templo de la Literatura. Un templo que nada más entrar, bueno, es como que regresa siglos atrás y es, pues eso, es la joya que tiene Vietnam, Hanoi, vamos, concretamente. Y tanto que regresas atrás, siglo XI dedicado a Confucio. En aquella época sobre todo iban las altas clases, las clases altas para poder estudiar. Hoy en día era una universidad, realmente, era una universidad, sí, sí, y eran pocos los privilegiados que pudieran acceder allá. O sea que tú de Hanoi, eso destacarías por su puesto, eso es lo más bonito, sí, para mi gusto. Bueno, fue universidad hasta el año 1779, que ya cambió la capital y a partir de ese momento es un templo. Esta es la segunda parte del Templo de Literatura. Aquí se dan numerosas clases, sobre todo de literatura, por eso de ahí viene su nombre. Nos vamos ahora al tercer sitio, el Old Quarter, bueno, no sé si se pronuncia así, pero es sobre todo la zona de lo viejo, por así decirlo, ¿no? Es un sitio donde se respira el auténtico Hanoi, ¿no? Callejuelas, gente paseando y yo creo que es un sitio también donde están casi todos los hoteles, así que si os vais a alojar allá probablemente estéis cerca de esa zona. Y lleno de cafeterías, de restaurantes, de tiendecitas. En Hanoi hay callecitas que solamente se pueden acceder en motos o yendo, bueno, andando. Entonces, todas las tiendas están como divididas por, pues imaginaros, en una tienda venden todo para el bebé y para los niños, en otra tienda venden, en otras calles, perdón, venden todas las especies, en otras tiendas todos los accesorios de las motos. Entonces, si quieres ir exactamente a un objeto concreto, pues hay que saber qué calles, porque está todo junto, entonces está muy bien, porque si imagínate que necesitas un casco para la moto, pues te vas a la zona de las calles donde venden accesorios para las motos y ahí pues puedes elegir. Pocas ciudades han sabido aún mantener, porque eso era muy típico de años anteriores, pero Hanoi, esa parte tiene ese privilegio, ¿no?, de encontrar por oficios, ¿no?, sobre todo. Así es, así que es muy interesante y solo pasear, pues merece la pena. El mercado también que está en el centro, que es muy interesante. ¡Guau, qué ganas de hirido ya me estás dando! Nos vamos ahora al maestro de Hoxhimi. Se abre solo por las mañanas y allá está momificado el líder comunista. Él pidió que se le incinerarían, pero bueno, al final el partido decidió hacerlo así y recordad, la visita solo es por la mañana, porque por la tarde cierran. Justo detrás de mí se encuentra el mausoleo de Hoxhimi. Hoy es fiesta y no vamos a poder entrar a visitarlo, pero cualquier otro día se puede visitar. Otra cosa que no es un lugar, pero sí que no os podéis perder, es ir a la, bueno, lo que es la típica gastronomía vietnamita. Está muy bien porque la verdad que se come barato y además se come muy bien. Es comida sana porque es verdaderamente cuando vas a comer, o sea, no hay mucha verdura y bueno, también carnes y pescados, pero sobre todo van mezclándolos, o sea, se come poquito a poco. Todo en un plato lo ponen. Sí, o bueno, lo van poniendo en el centro según luego el sitio y se puede ir picando también arroz, pero con verduras. Ahora vamos a comer en un restaurante tradicional vietnamita. Vamos con el primer lugar, el lago West Lake, y allí podéis encontrar la pagoda más antigua de todo Vietnam. O sea, allá van muchos vietnamitas, aparte de turistas, a hacerse fotos y, cómo no, pues yo allá también estuve, y es muy bonita. Ahora estamos en la pagoda, una de las más importantes de la vida. La pagoda es del siglo VI, además. Madre mía, fascinada. Bueno, vamos ahora con el séptimo, y doyá. Pues las marionetas del agua es un teatro típico de una mía que no ha cambiado para nada desde hace un montón de siglos, que eran los mismos agricultores los que traían y representaban una obra, normalmente pues era a veces típica pues del campo, y la verdad que las marionetas eran de madera y muy grandes, o sea, que llamaban la atención, con la música típica vietnamita, sí que son de la vida, pero muy, muy bonito, muy interesante. Y tú, por ejemplo, hay sitios que igual, puedes ir por tu cuenta, pero por ejemplo, Hanoi, ¿piensas que te vino bien llevar un día? Hanoi, yo por las tardes, cuando ya luego tenía rato libre, íbamos pues a calle G.A., pero sí que es verdad que un guía, pues te cuenta historia que a veces sí que si tienes el libro, pero a veces no lo lees, o sea, que tú alternaste sobre todo... Sí, alternar a las dos cosas, pero también el guía me vino muy bien, y luego calle G.A., pues también porque es como que te pierdes, como que te adentras allá con sus gentes, y vas como tienes que cruzar solo, que da mucho miedo la calle, que no hay que dudar, o sea, hay que lanzarse, pero esos de peatones, ¿cómo va eso? ¿Te lanzas? Pero bueno, hay que lanzarse, hay que lanzarse y vamos. Eso es vamos, supervivencia, si consigues pasar, pero bueno, luego ellos están acostumbrados, pero tú no. Claro, eso es verdad. Bueno, vamos con el octavo. Está el barrio colonial, es un barrio muy, muy bonito, y ahí podemos sacar las pastelerías, ¿no? Sí, porque tienen esa influencia que la ópera, que justo además suelen representar cuando estábamos una obra también muy interesante, que a mí no me dio tiempo ahí, pero bueno, normalmente tienen obras que van muchos vietnamitas. Bueno, pues yo me alojé allá al lado de la ópera, y es en el Hotel Hilton Opera Hanon, y es un hotel que destaco, que me gustó mucho por ambas, por varias cosas. En primer lugar, porque está muy bien situado, para luego ir a dar una vuelta por cuando ya empieza a anochecer, para la zona del lago, que se comentaba, además yo fui un fin de semana y estaba totalmente peatonalizado, para dar una vuelta está muy bien. Y luego no solo eso, que yo también recuerdo la piscina climatizada, y esto es un vídeo, lo dejamos aquí en la tarjeta de los viajeros. Era una piscina que estaba libre, pero estaba caliente, y era una gozada, que no hacía mucho frío, pero vamos, que venía bien, a mí por lo menos. Los fines de semana podéis encontrar un mercado con una gran variedad de cosas. ¿En el lugar, Nidoya? Sí, destaca dentro de esa cultura asiática, y de ese país asiático, pues que te llama la atención que tiene en una catedral, que es la catedral de San José, que está inspirada, también dicen, en Notre Dame, ¿no? Sí, es esa influencia de la que hemos hablado antes, y bueno, la verdad es que llama la atención, allá en una catedral, pero es también una esclava. Estamos en la catedral de San José. Y ya nos vamos con el décimo, que sería lo que sale en muchas fotos, y yo creo que nos llama mucho la atención, es esas vías del tren en pleno centro de la ciudad, la gente haciendo sus cosas, y cuando de repente viene el tren, se quitan y luego se ponen tan normales. ¿Cómo es eso? Sí, yo la verdad es que yo no fui, entonces tampoco os puedo hablar. Sí que he visto fotos, no puedo hablar. Yo lo que, en vez de lo de las vías del tren, lo que yo sí que hice es coger el típico carrito que te llevan en bici, y es una experiencia también bonita, porque bueno, pues vas paseando, mientras veas la ciudad, y la verdad que a mí me gustó mucho. Vale, y yo quería preguntarte, ¿Es seguro en Canoya en este caso? Sí, sí, yo lo vi muy seguro. Tú ibas de noche, estaban los montados de noche, Sí, sí, hasta las diez y diez y media, yo creo que estaban abiertos, todas las tiendecitas, luego empiezan a cerrar, pero vamos, hasta las diez así seguro. Y luego tú vas, te cogen las medidas, eliges la tela, eliges, te pueden ellas aconsejar del modelo que te sienta bien, o puedes llevar una revista incluso, y nada, en unas horas, incluso te lo llevan al hotel, puedes ir a recogerlo, o te lo llevan al hotel. O sea, ya tienes luego ya para... Y nada, y cose muy bien, y coge las más normales, y también aún así te lo hace. Y no ya trajo, para ella y para mí, el típico vestido vietnamita, que bueno, ya nos lo veréis en los diez consejos que haremos sobre Vietnam, y ahí nos lo pondremos. Y qué bonito, ahí lo pondré también en Jaron. Bueno, pues eso, para los amantes de la compra, ahí tenéis cosas también muy chulas, y muy a medida, además, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ya tenemos los diez consejos. Deciros que ojalá y sobre todo es eso, una vuelta al pasado. Es lo que yo me quedo, y me encantó. Nos vemos ya en el próximo vídeo, con esto, con la serie que vamos a hacer de Vietnam. Muy bien, gracias.